Hasta 58 años de cárcel podría pagar alias Cachorro, quien fue capturado en Aguachica tras ser señalado de asesinar a una patrullera de la Policía Nacional en Santa Fe de Antioquia. Se trata de Edwin Román Velázquez, presunto integrante del Clan del Golfo. El día 22 del presente mes en el municipio de Santa Fe de Antioquia fue afectada la vida de una valiente mujer, una mujer policía, Andri Merlano, patrullera, que estaba desarrollando su actividad rutinaria en el servicio y la protección para los ciudadanos en este municipio. Un acto vil, cobarde, un hachón criminal que le quitó la vida a nuestra funcionaria. Pues utilizamos todas nuestras capacidades técnicas, humanas, logísticas e investigativas y le podemos decir al pueblo colombiano, a los compañeros de la Policía Nacional y a su familia, que hemos logrado la captura de la persona que disparó contra nuestra patrullera y con el compañero que iba en ese momento, alias Cachorro, fue capturado en el municipio de Aguachica. Se estaba movilizando en un vehículo de servicio público, nuestras unidades lo ubicaron en una coordinación con la Policía Judicial del Departamento del Cesar y tenía la intención de llegar a Santa Marta para esconderse en la Sierra Nevada, desde luego que todas nuestras capacidades que usaron para evitar que esta persona eludiera la acción de la justicia. La patrullera Andri dedicó cinco años de su juventud al servicio de los antioqueños, específicamente en este municipio, y fue una mujer dinamizadora en la época de pandemia en un trabajo comunitario, en un trabajo con la tercera edad y con los niños. Esta persona, alias Cachorro, pues tendrá que enfrentar la acción de la justicia, ya fue presentada y legalizada su captura ante un juez de conocimiento, de un juez de control de garantías, y el mismo juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario. Desde luego, con la ley 2197, la nueva ley de seguridad ciudadana, pues establece que la pena máxima, cuando se afecta a un funcionario de la fuerza pública, a un defensor de derechos humanos, a un periodista, pues tendrá que enfrentar esta pena, que es hasta 58 años de cárcel. En este sentido, pues este caso se nos había convertido, como todos los casos, cuando se afecta a un funcionario de la fuerza pública, a un caso de honor, y estamos presentando este resultado. Porque fue un acto cobarde, traicionero, específicamente, contra una mujer, una mujer que estaba prestando el servicio a la patria. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.